Bueno, esta es nuestra primera vista de Star Wars Battlefront. ¡Vámonos! Bueno, acuérdense que este nuevo juego es Star Wars, que acaba de ser EA, pensando en el lanzamiento de la película y que Star Wars va a volver a ser muy grande. Y acá en este juego uno puede jugar en cualquiera de los dos bandos, como los rebeldes o como el imperio. Y cada bando trae sus cons y sus pros. Bueno, acá estamos empezando con el bando de los rebeldes en Walker Assault. La idea es destruir los Atats antes de que nos maten y para eso necesitamos que los Y-Wings los bombeen. Y, bueno, que me mataron, muy útil. Pero pues la idea era aprender esas cosas que en este caso deciden Defend, ya que ya estaba aprendido. Y, bueno, uno ve personajes como Luke, que hay gente que se convierte en Luke porque encuentre unos tokens. Y ahora nosotros somos Luke. Vamos a matar a alguien, por ejemplo, la persona más legendaria en la historia. Aunque se supone que los Jedi no matan, pero esa es otra cosa. Y, bueno, vi a Darth Vader. Vi a Darth Vader. Bueno, aquí. Vamos a hacer la otra ya más legendaria de la historia. Si no sabe cuál es, vaya y mire que la trilogía ya va. Bueno, y morimos. Ya no somos Luke, como se puede ver. Pero ahora somos un X-Wings. Y la idea de los X-Wings es prácticamente lo mismo que toda la demás gente en Walker Assault. Que es, bájese a los Atats. Pero eso es como muy difícil de manejar. Y es muy difícil bajar a disparar a los Atats. Y normalmente como lo hace, se muere. Sí, me mata bien eso. Qué bueno. Bueno, y esta fue nuestra primera vista de Star Wars Battlefront. Por ahora estamos jugando como Rebels. Pero vamos a poder jugar como los dos. Acuérdense que el beta acaba de salir. Está abierto para todo el mundo. ¡Juéguenlo! ¡Juéguenlo!